Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de InDesign, en el cual trataremos cómo poner nombres a un capítulo y que me reconozca una sección del mismo. Para ello, voy a seleccionar el texto que está aquí y voy a ver que esto es un estilo de párrafo que se llama nombre del capítulo. En la siguiente página, lo que va a reconocer es el subtítulo que estará presente en esta página y el estilo se llama subgear. Muy bien, doble clic. Voy a trabajar en las páginas maestras, en AB interiores y voy a borrar el contenido que está aquí. Lo selecciono y lo borro. Me voy a tipo, definir text variables, definir. En text variables voy a poner aquí nuevo y voy a poner aquí un texto que diga encabezado. Y como me va a reconocer un estilo de párrafo, voy a poner esta opción. Al cargarse la opción estilo de párrafo, yo voy a definir qué estilo de párrafo. Muy bien, era el nombre del capítulo. Aquí podemos cambiar en vez de encabezado, podemos poner nombre del capítulo. También quedaría muy bien. No habría ningún problema el nombre que va a tener ahí. Muy bien, el estilo, el nombre del capítulo y lo vamos a utilizar el primerito que aparezca en esa página. Clic en OK, Insertar. Voy a crear otro texto variable que le voy a llamar Subtitulo y me va a reconocer otra vez un estilo de párrafo, pero en esta ocasión va a ser el Subjet, el que habíamos hablado. El texto, el text before o el texto antes de, voy a dar un espacio, voy a poner el backslash y un espacio. OK, Insertar. Y ahí ya tenemos nuestra opción. Click en Don't, me voy a la página 2 a reconocer. Aquí me está reconociendo el capítulo 4. Me voy más abajito a la página siguiente. Aquí tengo el nombre del capítulo y el subtítulo que está puesto. Me faltaría definir esto mismo, pero para la parte derecha. Muy bien, me voy aquí a las páginas maestras, selecciono, copio, comando A y pego. Página 3. Y ahí ya me está reconociendo el nombre del capítulo y el subtítulo que está puesto.